¡Ajá! 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 ¡Party in the open evil baby! Yo lo creí en el 2013 No, en el 2016 Pero empecé a subir videos desde el 2013 Un canal antiguo Y este lo empecé en el 2016 El 6 de enero ¿Cuál fue tu primer pony? ¿Me saludas? Mi primer pony fue una Pinkie Pie De McDonald's Y claro que sí, te saludo Un saludo para ti DamiLinXD ¿Qué harías si tu youtuber favorito te dice Que tu canal es el peor del mundo? ¿Mi canal es el peor del mundo? Pues mi youtuber favorito es el QueFishTV Y pues lo creo muy... ¿Cómo se dice? Las posibilidades de que llegue a ver mi canal Son de 0% Así que no creo que Llegue a ver mi canal Y si mi canal dice que es el peor del mundo Tenía que... Bueno, mi reacción sería, no sé Como triste, algo por el estilo ¿Cómo te gusta mi canal? Hasta de 1 al... Un millón ¿Pizza o helado? Depende Bueno, ahorita se me antojo la pizza Al rato se me va a antojar el helado Pero quien sabe ¿Cuál es tu color favorito? El azul ¿Cuántos años tienes? Tengo 13 años ¿Tus padres te apoyan con todo eso? ¿Tu mundo MLP y tu canal? Sí, me apoyan con todo eso Me dicen que tengo que... Que no tengo que hacer y que deberé hacer Porque... Yo pedí permiso sobre mostrar mi rostro Y me dijeron que no Me dijeron que no debía de mostrar mi rostro a mi canal Pero yo les voy a decir que más adelante lo voy a decir Cuando esté un poco más grande ya me van a dejar Porque por ahora no me van a dejar mostrar mi rostro Lo sé ¿Qué haces en tu tiempo libre? Cantar ¿Quieres en un PFF? ¡Claro! ¿Cuál es tu pony favorito? Rainbow Dash ¿A qué país te gustaría viajar? Brasil ¿Dibujadas? Sí ¿Te gusta mi canal? Sí ¿Color favorito? Azul ¿Película favorita? La de Río, Río 2 y My Little Pony ¿Te gustan los animales? Me encantan ¿Te gustaría ser parte de la TV del programa MLP? ¿Si te refieres como actriz de doblaje? Sí, en serio, me encantaría muchísimo A mi me gustaría ser de grande actriz de doblaje ¿Te gusta Karol Sevilla? No ¿Cuántos ponis tienes? No lo sé, aproximadamente 80 o 90 ¿Cuándo podrás hacer mis cosas de MLP? En algún futuro ¿Te gustaría ser de mi PFF? ¡Claro! ¿Qué te gusta de tener un canal? De que así conozco muchas personas de diferentes países y la cara dan las mismas cosas que a mí ¿Cuál es tu YouTube favorito? KefishTV ¿Me quieres? ¡Claro! ¿Tienes una perrita o un perrito? Una perrita ¿Cuál es tu Pony favorito? Rainbow Dash ¿Qué harías si conocieras a un suscriptor? Me tomaría una foto con él ¿Cuántos años tienes? Trece ¡Saludame! Un saludo para Applejack colores ¿Tienes hermanos? No ¿Cuál es tu Pony favorito? Rainbow Dash Haz un top 5 de tus ponys favoritos Yo a Discord también le gustan ¿Mis ponys favoritos? ¿Mis top 5? Ya creo que sería En primer lugar obviamente sería Rainbow Dash En segundo sería Fluttershy En tercer lugar creo que sería Pinkie Pie Y no sé Y en cuarto lugar estaría Speedfire Y en quinto Sorry ¿Qué es el guacamayo azul? El guacamayo azul ¿Qué opinas de la secuestra Girls? La verdad no me gustan mucho Es que se me hizo algo raro Porque se dan cuenta Cuando suelen cruzar el mundo Humano se transformó en adolescente Y en el mundo Pony son adultas Y yo me quedé así de ¿Qué? Pues si es algo raro para mi Pero no me gustan mucho ¿Cuál es su sabor de helado favorito? El de chocolate ¿Cuál película de Rio te gusta más? ¿La primera o la segunda? Esa es una pregunta muy difícil para mi Yo creo que es la primera No, la segunda Porque tienen hijos No, la primera porque se conocen No me puedo decidir entre las dos ¿Cuáles son tus ponies que compras en el tianguis? Shirley Este ponies de aquí que no se como se llama pero le puse Luis Esta Pinky Y esta Applejack Y este que es de una feria pero igual cuenta Esta Applejack Y de aquí parece ser todo Esta Rarity Esta Twilight Chiquitita Y... Creo que también esta... Ah, y esta... Tengo Dazzle Antes no se como se llama Esta Twilight Y Moon Si no se acuerdan de Moon Y Star Dreams Y me parece ser todo de aquí Y de aquí... Este... Rainbow Blitz Que es una... Una... Una Rainbow Dash que me compré Esta no... Esta también No sé si se lo lleguen a... Si le alcanzan Esta Pony Esta también Esta también Y este... Y... Esta que es mis cosas... Mi Odyssey Era Floreshy Me parece que es todo Y estos dos pero son nuevos Y este que antes era... Rainbow Dash Y la celencia chiquita que se ve ahí también Y una Twilight que está hasta allá al fondo Uff... Son muchos ¿Cuál es tu Pony favorita? Rainbow Dash ¿Cuál de las canciones de la película MLP te gusta más? La de Mira la Verdad ¿Te gusta el Zorin Dash? Me encanta ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Serías mi BFF? ¡Claro! ¿Cuántos años tienes? Trece ¿Cuántos ponis tienes? Ah... Tengo trece Ah no espera... Dijo ponis... Perdón... Perdón... Pensé que eran años... Este... Tengo aproximadamente como ochenta o noventa ¿Cuál es tu color favorito? Azul ¿Cuál es tu verdadero nombre? Annie ¿Puedes cantar? Hay que ser más que genial Vamos a cantar ¡Claro! 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 Que en mí crece más Es como un cuento que hay que contar Y los grilletes ya hay que soltar Y ahora vivir con valentía y valor Si ¿Crees que ML Pero era mejor en las primeras temporadas? ¿Qué opinas de la serie actualmente? De que Twilight ya no sea la principal Si me he dado cuenta de ese gran cambio Las primeras temporadas me gustaron mucho pero las que sacaron los episodios que sacaron últimamente pues si me gustan pero... ya no son lo mismo que antes O sea. Más o menos Bueno, tienen que cambiar, pero sí, tampoco un cambio tan drástico. Es que Hasbro las cambia por cualquier cosita. Aunque Lauren Fools ya no está ahí para estarles diciendo qué es lo que tienen que hacer y ese tipo de cosas. ¿Y qué opino de que Twilight no sea la principal? Pues no es nada malo porque pueden aparecer... Porque aparecen más las otras ponies de fondo o los elementos de la armonía, los 9-6. ¿O te gustan las nuevas ponies que parecen anoréxicas? Pues... A mí me gustan más o menos porque la verdad tienen un gran cambio, miren. Y sí, tiene razón Andrés Felipe Cheve. Miren, esta, esta está mucho mejor. Esta la verdad me encanta, esta Pinkie Pie. Perdón. Esta Pinkie. Porque las primeras ponies que sacaron del 2010 me gustaron mucho. Tienen su pello bien suavecito. Y muchas cositas más. Esta en lo general me gusta mucho. Y esta Pinkie que me vino con Luna, pues sí, están más o menos. Están más cabezones, si se dan cuenta. Y más altas. ¿Ya vieron? Y su nariz está un poco más, parece de pato, pájaro, no sé. Y sus cascos sí, están un poco más, este, más flaquitos. Y este los tiene más anchitos. Y su cola, pues, no sé, como que les pusieron más trasero. Ah, no, esperen, está así, está igual. Y su Kyuremar no tiene mucha diferencia. Pero sí, es un gran cambio. Aunque sus ojos aquí están más azules, estos son un poco más claros. Pero sí, me gustan, sí me gustan. Sí, me seguirán gustando. ¿Cuál es la pony que siempre has querido? Ah, Fluttershy. ¿Puedes comprar tu colección de Monster High y comprar la Draculaura básica del robot? Ah, no sé cuál es la Draculaura básica del robot. No entendí eso, pero... Más adelante mostraré mi colección de Monster High si ustedes lo desean. Y bueno, Bruny y Sampagasitras, hasta aquí las preguntas. Muy pronto voy a subir la parte 2 porque esta vez me dejaron demasiadas preguntas. Y pensé que iba a seguir más, pero es que el video va a ser un poco largo. Y pues, nos vemos en el próximo video. Bye.